Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Gloria, me da mucho gusto volverlos a saludar. Recuerden que estas meditaciones las estamos pasando por Facebook y también por YouTube. En Facebook, en la página de Dos en Dos, y por YouTube en La Verdadera Libertad. Espero que estas meditaciones les estén gustando, les ayuden. Les invito por favor que nos dejen sus sugerencias, sus comentarios, si hay algo que mejorar o que les gustaría ver, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a iniciar con las oraciones de hoy, 4 de mayo. Como saben, estamos iniciando con las oraciones de la mañana de la comunidad de Dos en Dos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual alunción. Autor de los siete dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre que enriquece nuestra palabra. Ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos pronto la paz. Contigo como guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Dios. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Paráclito por todos los siglos. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Hacemos un examen de previsión en un momento de silencio en que nos preparamos, en que preparamos el día frente a Dios. Pidamos a Dios que nos acompañe en este día, y que bendiga todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, cada acción que hagamos, cada paso que demos, que todo sea por Él, con Él y en Él. Recemos el Ángelus. El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unamos nuestra oración a los eternos anhelos de Jesús. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchan juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una a la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, queremos meditar y compartir tus dolores, especialmente los que padeciste en favor de la Iglesia después de la ascensión de tu Hijo. En tu presencia, renovamos nuestras promesas bautismales, especialmente la pobreza, la castidad y la obediencia. Alcánzanos las gracias que necesitamos para guardarla fielmente, y bendice a los que pertenecemos a tu comunidad de dos en dos. San José, Esposo de María, protege nuestra obra y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. Santos Ángeles Custodios, guiadnos para que seamos verdaderos miembros de la comunidad de dos en dos. Por los laicos y movimientos laicales, Señor, llénalos de tus dones y carismas. La miez es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tu miez. Por aquellos que tienen el encargo de guiarnos, Pastor Eterno, asístelos, para que dóciles a tu voluntad, conduzcan con espíritu de caridad a sus hermanos, ayudándolos a corresponder fielmente a su vocación. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque, para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Consagración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Ahora continuamos con la meditación correspondiente al día de hoy, 4 de mayo. Vamos a empezar con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. 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 regadas cuantas veces con lágrimas del alma y marchitadas con nuestros dolores. Pero no importa eso, porque son para ti que sabes lo que es padecer. Mas, si venimos a ofrendarte nuestras flores, también hemos venido a pedirte que nos des las tuyas, nacidas de tu corazón purísimo, huerto cerrado y florido de todo lo bello y santo. Para que nuestros sentidos y potencias se embalsamen con la fragancia de tus gracias, dones y prerrogativas y excelencias. Embriáganos, María, con la suavidad de azucena de tu inmaculada concepción, con el aroma del lirio de tu virginidad y de tu inocencia, con la fragancia suavísima del jazmín de tu sencillez. Que aspiremos las violetas de tu humildad, los claveles de tus sacrificios, las rosas de tu caridad y maternal amor. Te consagramos, oh María, oh Virgen Santísima, una vez más cuanto tenemos y somos. Deseamos vivir a tu lado, estar pendientes de tus miradas, trabajar, padecer y orar unidos a ti, llevándote fija en nuestra memoria como a modelo perfecta, maestra sapientísima y madre amorosa. Oh María, miel de nuestros labios y alegría del corazón, concédenos la gracia en este bendito mes de imitar tus virtudes, de purificar nuestras almas y de amar a Dios con el fuego y la pureza con que tú le amas. Amén. Hagamos ahora las peticiones de este mes. Queremos, Madre del alma, que nos des en todas nuestras obras una muy grande pureza de intención. Queremos que lleven todos nuestros actos el sello sobrenatural del sacrificio. Queremos romper todas las fibras de nuestras almas, todas las fibras de nuestras almas que interrumpan o detengan su vuelo hacia Cristo y hacia su cruz. Queremos, Virgen Santa, cumplir fielmente todas y cada una de nuestras obligaciones y no resistirnos jamás a las inspiraciones del Espíritu Santo, aunque nos pida crucificarnos. Queremos, Virgen Inmaculada, el espíritu de sacrificio, el don de oración y las virtudes de humildad, la felicidad, paciencia y generosidad, tres ricas perlas que tanta falta hacen en nuestras pobres almas. Queremos, sobre todo, Reina de todos los santos, unirnos hasta la identificación con la voluntad de Dios y sufrir con gozo todo cuanto sea de su agrado enviarnos. Queremos consumirnos por tu Jesús en el vivo fuego del holocausto más completo. Queremos que nuestra alma sea un volcán de amor. Tenemos sed de padecer y de dar en favor de los pecadores toda la sangre de nuestro cuerpo y de nuestro corazón y nuestra vida misma. Queremos, María, vivir y morir por Jesús y llegar a la perfección del estado a que Dios nos llamó por su bondad. Renovamos hoy, como lo haremos todos los días de este mes dedicado a honrar tus excelsitudes, todos nuestros votos y promesas, con la firme determinación de cumplirlos, particularmente cada vez que asistimos al santo sacrificio de los altares o recibamos la sagrada comunión. Sentimos necesidad inmensa de unirnos contigo, María, y con tu divino Jesús, amadísimo de nuestras almas, porque identificarnos con Él, crucificado, es nuestro sueño y la esperanza de nuestra vida. Madre de la alma mía, presenta a Jesús en nuestro nombre estos quereres y ruégale que los acepte y bendiga para su mayor gloria. Amén. Ahora voy a dar lectura a la meditación del día cuarto, titulada Madre Purísima, Madre Castísima. Títulos preciosos que me estremecen de amor María, mi madre, es pura, casta, inmaculada. La nitidez de su blancura excede lo imaginable y, sin embargo, en ella sobrepuja la humildad a todas sus altísimas preeminencias. Nunca ha existido una criatura como María, Virgen Madre, que es la pureza comunicada, el cristal sin mácula en que el Verbo Divino se refleja con toda su plenitud. Y a pesar de todo esto, ella, siendo Virgen voluntariamente, quiere aparecer a los ojos del mundo como cualquier madre en el misterio de su purificación. María guarda en el fondo de su alma el secreto de su virginidad milagrosa. Ni una palabra suya da a sospechar que sea la madre del deseado de las naciones, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo. El mundo no sabía que era la madre purísima, la madre castísima, más blanca que la nieve, más pura que la luz. Esta es la verdadera humildad. Y es más aún. Está la perfección sublime de la humildad tan inseparablemente unida a la pureza y a la castidad que nada puede separarlas. Y estas virtudes, que siempre andan juntas, brillaron en María con todo su esplendor. Si grandes fueron en María los favores del cielo, mucho mayor que ellos su humildad. Modesta y pudorosa, escondía las gracias de que estaba llena. Ruborosa, temblaba frente a su divino hijo cuando la dulce y penetrante mirada de éste se aplacía contemplándola. Temerosa en su confusión de ser adivinada. Como la concha, cuando ha recibido el rocío del cielo, se hundía en el mar de un profundo aniquilamiento y adherida a la roca inconmovible de su humildad, estremecíase al solo pensamiento de ser descubierta su pureza. ¿Cómo no enternecernos, oh María? ¿Cómo no palpitar nuestros corazones de hijos amantes al ver y estimar tus preclaras virtudes? ¿Cómo no desear imitarte, siquiera en tu abajamiento, los que no somos puros, sino miserables pecadores? Danos, Madre, un profundo conocimiento de nosotros mismos para despreciarnos y aborrecernos. que toquemos nuestras llagas, que procuremos pasar en todo inadvertidos y hasta olvidados. Enséñanos, Señora, a ser humildes siendo siempre puros. Sepultar muy dentro del alma los dones del cielo y en nada distinguirse a los dones de lo exterior. Es el ejemplo que nos da María. Ella, que quiso ser menos que todos a los ojos del mundo, fue más que nadie a los ojos de Dios. Madre Purísima, Madre Castísima, ruega por nosotros. Amén. Ahora daré lectura al obsequio que debemos dar a María el día de hoy. Obsequio, una muy grande pureza de intención en todos nuestros actos. Y la práctica recomendada para el día de hoy es condescender con los demás a la menor señal en todo lo que pueda mortificarnos y no sea ofensa a Dios. Renunciemos hoy en honor de María a nuestra propia voluntad. De hecho, siempre es recomendable renunciar a nuestra voluntad y abandonarnos en la voluntad de Dios, en ese inmenso amor y misericordia de Dios que tiene para nosotros darle paso libre a Dios en nuestras vidas. No tengamos miedo. Veamos la grandeza de María al dejarse guiar por Dios, al vivir según la voluntad de Dios. Sigamos su ejemplo. Especialmente en este momento, en esta meditación que nos invita a vivir en humildad. No tratar de sobresalir ni buscar el reconocimiento de las personas. Como dicen las escrituras, tu padre que ve lo secreto te recompensará. Así que no hay que buscar el aplauso de nadie. Nuestras acciones deben ser en silencio y siempre por Dios y para Dios. Ahora ya para terminar vamos a hacer la oración final. ¿Qué les parece? Al terminar este video tomen un momento, unos cinco minutitos para meditar lo que hoy hemos leído y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la luz y a Dios la fuerza para poder aplicar lo que hemos meditado y aprendido el día de hoy, que lo apliquemos en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la oración final. Yo te saludo, Virgen Santísima, con estas tres Aves Marías en unión de las jerarquías angelicales y de las tres iglesias. Militante, purgante y triunfante, a honra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo te alabo como a la Hija del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo, a honra de tu cuerpo purísimo, de tu alma santísima y de tu corazón inmaculado, en recuerdo especialmente de los misterios de tu inmaculada concepción, de la encarnación del Verbo Divino en tus purísimas entrañas y de tu glorificación en el cielo. Amén. Recemos ahora tres Aves María. Tres Ave María. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que no se ha oído hasta ahora que ninguno que recurriese a tu patrocinio, que implorase tu auxilio, que pidiese tu socorro, haya sido desamparado. Yo, animado de esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti. Yo, pecador, gimo delante de ti. No desprecies, oh María, del Verbo Eterno mis palabras. Óyeme favorable y haz lo que te suplico. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Los espero mañana. Recuerden que hoy es 4 de mayo. Hoy inicia la novena a Nuestra Señora de Fátima. No dejen de hacerla. Gracias a todos y hasta mañana. Que Dios los bendiga. Bye. Chau. Hmm. Hmm. Hmm.